En el desarrollo de operativos realizados por la Policía Nacional durante el mes de febrero, se ha podido lograr la incautación de diferentes armas blancas, armas traumáticas y la recuperación de algunos celulares que habían sido hurtados. Tenemos 63 armas cortopunzantes, 3 armas traumáticas, 22 incautaciones de sustancias peligrosas y 23 celulares recuperados que han sido hurtados en el municipio de Ocaña. Denuncien, estas son las actividades que hacemos en seguridad y convivencia, estas son las recuperaciones que estamos haciendo durante este mes. Acérquense aquí a la estación de policía de Ocaña para revisar si alguno de esos es el de ustedes, para podérselos devolver. La recuperación de estos teléfonos móviles se logró mediante las labores realizadas por la Policía Nacional en las calles del municipio de Ocaña. Y estos teléfonos, estos 23 los encontramos en controles esporádicos en la calle donde revisamos el email, aparecía el registro de hurto y inmediatamente lo incautamos. Asimismo se reporta la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada. Se hizo la recuperación en el barrio 26 de julio y se dejó a disposición, se tomó la motocicleta que tenemos aquí en la estación para su posterior entrega con la Fiscaría. Por consiguiente, las autoridades continuarán con las diferentes labores operativas que permitan garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.